Hola Nakama, aquí Fuanza y hoy voy a estar reaccionando este capítulo 17 y 18 de 86 y pues ya lo que vamos avanzando semanalmente, estamos muy muy cerca de llegar a este final todavía faltan unos capítulos por ahí, pero cada vez estamos más cerca en el capítulo pasado ya saben que tuvimos momentos interesantes con el regreso de Lena que no había aparecido mucho en los últimos capítulos y vimos que ella también está haciendo lo suyo por su lado, está por ahí como siempre yendo en contra de las creencias que tienen en general todos ahí y también vemos que empieza a afectarle varias cosas a Shin que pues sus comportamientos se vuelven un poco raros, parece que ya no le importan muchas cosas y eso es preocupante, así que pues dicho esto espero que disfruten mucho esta reacción como siempre saben que en esta tarjetita encuentran mi reacción a los anteriores capítulos de 86 también que en la descripción de este vídeo encuentran mi enlace a mi canal de Twitch en los cuales pues sigo revisando otros vídeos en directo, así que pues para que se pasen por ahí a ver si a lo mejor hay algo que a ustedes les interese esta semana estamos revisando Gate los martes, los miércoles son de animes de temporada los viernes estamos viendo Klanat y los domingos estamos viendo Yoyos parte 3 así que como siempre los espero por ahí y ahora sí, vamos a la reacción no me acuerdo en que quedamos la verdad ah ya me acuerdo en que quedamos están en el primer ataque a San Magnolia y también lo del final del disparo a todos no estaba allí primero temazo como sobreviven a eso wow 27 de agosto ya la fecha del capítulo anterior no me acuerdo lo supongo que era por ahí ah no les disparo directo a ellos, tremendo bait quedó todo hecho es considerada su parte igual que leer, así que no vea este paso ya no sé este paso ya no sé por la foto 28 200 mil personas wow 400 kilómetros 10,000 metros ¿Y ahora? Reino Unido Alianza Jurada de Val ¿O sea que hay más? Tenía entendido que no había mucho más Grupos chiquitos Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Pásate las novelas ¿Puede ser? Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Me duele la cabeza Reino Unido Va a suceder otra vez Pero eso sacrificará a mucha gente Reino Unido ¿Qué es eso? A los 86 Si ese morfo está rotísimo, en resumen Casi que la anhelan a este punto Se volvió el loco, literalmente ¿Qué es eso? 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 ¿Por qué ponen el pianito? ¿Qué es eso? 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 No lo olvidaré ¿Qué? ¿Qué están haciendo ahí? Está raro 1 de septiembre ya ¿Qué no lo va a alterar? Se va a volver loco ¿Cómo me molesta tener que verlo así? El problema es hacerla para acá Shin Eji Es fuerte ¿Escuchó su novio? Sí, sí era Ah, no ha leído la carta todavía Se lo imaginó Un momento, ¿es gizofrenia acaso? Ah, eso debe ser un recuerdo Pero mezclado con la carta Porque la carta recién se la dieron Ya la consideran por perdida Literal ¿Verdad? ¿Cómo事情 La mayor operación combinada de la historia Vaya nombre Está temblando Bueno, Emma se puede bien haber dicho eso Oh, qué triste verlos a todos ahí Ya suelo verlos ahí, da pena Ya basta, que ponen ese soundtrack Decima todos están agradecidos, no Qué fuerte escena, no Qué fuerte escena Eso es justo de decir Ha de considerar aquella también Qué escena, Dios mío, no Se despide ¿Fue una lágrima o le cayó del cabello? O sea, de la ventana, digo No puede decir que no tiene razón Estuvo increíble esa escena ¿Fue una lágrima o le cayó del cabello? ¿Fue una lágrima o le cayó del cabello? Sí, sí Fuerte Lucasito Asumiré el mando, así nada más Siguen alzando la voz, o sea, se nota el cambio que está sufriendo Los rostros Psíquico Monstruos de la República No hay nadie más que se me ocurra que pueda hacer eso No aguanto estas caras de Shin Se me hace muy incómodo Porque es como que está sufriendo Abrió la carta Se va a volver loco otra vez Y no sé cómo ¿Cómo lo van a parar? ¿Mis hijos y sobrinos? No hay nadie más que se me ocurra No va a pasar eso No hay nadie más que se me ocurra 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 Básicamente él le dijo lo mismo Aquí te ocurra ¿Por qué no se vuelven tanto así? La verdad se considera como que no tienen derecho a vivir una vida normal Sé que no lo he entendido, pero... Después de saber su misión, como si nada. Pero es que literalmente Shinto ya no ha dicho cuál es su objetivo. Como que no... No mucho se riegueron, creo. Wow, ¿cómo quedó? Nooo, hasta el cuarto día. ¿Por qué los eliminaría? No tiene sentido lo que insinúa. ¿Pero de verdad se puede hacer lo que él dice? ¿Piernes? Creo que se llamaba... La mirada... ¿Pero si ya los aceptaron hace tiempo? ¿Qué dice? Muy goto, Ernest. Él es mi padre, sí. Los cinco monstruos. El señor presidente. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, no. ¿Dónde está el hombre? No, no. No, no. No, no. El señor presidente. gente una Esto va a ser como paralelismo con un poquito con lenda, ¿no? No se preocupe y se encariña. Bueno, eso suponiendo que sobreviven a esta misión. ¿Que no los ve como personas? Besa a los muertos. ¿El esposo? ¿Porque es un anillo o qué? ¿Por 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 qué? Como se llama eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Es una nave tan interesante ¿Es un plan arriesgado? Esperaría que funcione Si no me sulla, no me hagas Yo creo que ese es el mayor peligro ¿Cómo salen de ahí? Si van a estar rodeados Obviamente La mayoría asume que no sale ¿Ella? ¿Ella? ¿Ah, sí? Ah, él hace caso 7 de octubre, se va acabando el tiempo Se han tomado su tiempo de hacer esto ¿Ella? 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 Sí ¿Por qué será? O sea, este paso es lo que me parece que va a pasar Uy, qué fuerte Uy, se está entrometiendo Se dijeron de todo ahora mismo Factos que duelen Dolores, dolor Pero tienen que ir, no creo que no vayan Otro hermano Pobrecita la Loli Yo vine a ver cine, no a llorar Creo que no se puede hacer lo uno sin lo otro 9 de octubre ¿No fue a despedirse? Bueno, él siempre ha sido así Y lo tiene lejos ¿Qué será eso? 30 minutos Y que pensaba que era mentira, de verdad ¿Qué es lo que se puede hacer? Eso es verdad. Nadie precisamente los envía a morir. No como antes, que si era así con república. No, 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 no. Tengo miedo de lo que voy a seguir. Más que nada como... No, 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 no. Las caras. Ya sabes que hay cosas que está pidiendo también. Pueden pelear con todo lo que tienen, pero no pueden prometer que volverán. Al menos yo no quisiera decir una mentira en ese momento. Prometería hacer lo que puedo, pero no decir voy a volver con vida. Es como ver una falsa esperanza. Espero que sí. Porque yo no sé si vuelven. Arrasaré con el mundo entero. Qué bueno con el soundtrack. No sé si es un violín o qué es lo que suena, pero qué ego. El ocio. Qué barbaridad. Eren dice. Roa Grecia. Roa Grecia. Valt. ¿Y no quedan otros reinos más? La república anterior ya cayó, pero... Buen discurso. Desde hoy en día esa va a ser mi bandera. ¿Cómo que no dijo Shinzo Wasasageyo? Escucha eso. Ni modo, toca ir a la guerra chat. La tensión. Así es, Sancho. Tata cae. Ahí vamos. Ya volvió a cambiar el host. Yo quiero ver cómo huele esa cosa. Yo quiero ver cómo huele esa cosa. No vuela. Cae con estilo. Bueno. Como Buzz Lightyear. De verdad que está yendo con todos. Se siente muy potente el ataque. Y la música. De verdad. Se siente común en un momento histórico. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Yo lo quiero ver. La caída con estilo. Se iba rápido. Yo pensé que salía de arriba. Yo pensé que salía de arriba. No me pongo en el ending. No me pongo en el ending. ¿Cómo te ponen eso? No, las miradas de todos. No, cayó. Bueno, esto es seguro que lo pueden hacer. La cantidad. ¿En dónde se están metiendo? ¿Cómo me molesta esa sonrisa? ¿Cómo me molesta esa sonrisa? Miren, es que ya está la retrata. Sí, de lo mal que se ve esto. Y esto ha sido todo por mi reacción a este capítulo y yo espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así por favor no olvides dejar tu buen like y suscribirte también si no estás suscrito. Y antes de despedirme también quería pedirles que por favor me sigan en todas mis redes sociales que ya saben que encuentran esos enlaces aquí abajo en la descripción. Así también como para aprovechar y agradecer a los comentarios del video pasado que los encuentran por aquí. También agradecer a los nuevos suscriptores esta semana que los encuentran por aquí abajo. Y por último también recomendarles que en esta tarjetita aquí abajo podrían encontrar un video que podría interesarles mucho. Y eso es todo por mi parte. Ahora sí, fans out. ¡Gracias!